¿Qué tal amigos? Soy Mariano Sandoval y estoy feliz de estar con ustedes en su programa Cocinísima. Quédense con nosotros porque hoy estamos en una de las colonias de más tradición de la Ciudad de México, la Narvarte. Y aquí mismo vamos a disfrutar de todo el sabor sureño de los Estados Unidos. Será fantástico este viaje de sabor. Aquí sobre la calle de Cumbres de Maltrata hay una puerta discretita que nos lleva sin visas ni pasaportes al mejor barbecue, Pinche Gringo. ¡Hagamos check-in! ¡Eh, Dan! ¡Mariano! ¡Qué gusto saludarte! ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar aquí. Bienvenidos a Pinche Gringo Barbecue. Cocinísima, estoy con Dan de Fonsi, uno de los creadores de Pinche Gringo. Creo que hay que decirlo por mucha actitud. ¿De qué trata Pinche Gringo? Pinche Gringo es una experiencia cultural de Estados Unidos aquí en el corazón de la Ciudad de México. Me encantó. Es una gran definición, una forma de conocer Pinche Gringo. Exacto. Pero a ver, cuéntame cómo es que Dan siendo... ¿De dónde eres de Estados Unidos? Sí, soy de Nueva York. De Nueva York. La Gran Manzana. ¿Cómo de la Gran Manzana terminaste en la Narvarte? Cuéntame cómo es esa historia. Sí, es una historia muy larga. No sé, tenemos tiempo, pero recibí una oportunidad increíble con Apple aquí en México para hacer marketing. Y mis primeros tres años en México fue con ellos. Y un día, con mi amigo, sentimos en una montaña en la Ciudad de México y pensemos en nuestros futuros. Y decidimos para cambiar nuestras vidas y abrir un restaurante de barbecue porque no existe en la Ciudad de 23 millones de personas. Cuando tienes una oportunidad para abrir una nueva categoría de comida en una Ciudad de 23 millones de personas, es una oportunidad inovidable. Exactamente, sin duda. Entonces, tras un quiebre de existencia, logró darse pinche gringo. Pero hablaste de alguien, hablaste de otro personaje, otro de los creadores. ¿Quién es el otro creador? Es Roberto Luna, es mi socio. Es el chilango. En nuestra empresa es Grupo Chilango Gringo. Él es chilango. Y es una persona increíble. Es interesante. Alguien piensa que Estados Unidos y México son muy diferentes. Pero Roberto y yo tenemos muchos similares y una amistad increíble. Claro, sin duda. Y esa amistad está vinculada, cocinísima, con un food truck. Todo empezó ahí, en ese food truck. Sí, nos fuimos a Austin, Texas, para aprender algo. Y los parrilleros en Austin son mexicanos. Claro, como debe de ser. Hablemos con ellos en español y ellos dar acceso a nosotros para aprender la parrilla y todo. Y comprimos el remolque de 27 pies y manejamos la McAllen, Texas, a la Ciudad de México. ¿Qué aventura? Porque compremos limonada en polvo. Porque la limonada en polvo es muy parte de la cultura de Estados Unidos. Compremos 50 cajas de limonada en polvo y ponemos una camioneta de color plata. Imagínate. Y manejamos en San Luis Potosí, Nueva León, con 50 cajas de polvo blanco. Sí, hay una historia fuerte. Hay 11 parradas. Es un poco de Tarantino. Sí, en ellas prueban, ¿no? En el polvo. Este es limonada, pero hay limones en limonada. No, no, pruebas, pruebas. Me gustó. Sí, ahí es limonada. Bueno, pues ya lo vieron Cocinísima. Este capítulo va a estar muy divertido, con onda tarantinesca, pero también con mucho tejas y comida comfort food. Así es que seguimos en Cocinísima. Tengo a dos celebridades a mi lado. Tanto a Hugo Hernández, que forma parte de este equipo talentosísimo de pinche gringo. Muchas gracias. Y también a una celebridad gringa, que se trata del mac and cheese. Por favor, Hugo, compártenos cómo se hace esta receta ultra clásica de Estados Unidos. El macarrón, pues, es de esos platos como más emblemáticos de la cocina americana, en el hecho de que te hace sentir muy bien. Es un plato relativamente fácil de hacer. De hecho, cuando quieras hacerlo, posiblemente tengas todos los ingredientes en casa. Pero no es tan complicado. Eso es una buena promesa. Me encanta. Básicamente, nosotros lo hacemos con un poquito de mantequilla que vamos a poner a derretir aquí. Cacerola, bien caliente. Bien calientita, nada más como para que se pueda hundir la mantequilla. Se pone de buen humor la mantequilla. Así es. Se relaja y se funde. Ahí está. Después de poner nuestras especias, que entre otras cosas llevas sal, pimienta y especias que no te puedo decir porque me corre. Nada para que le de sabor. Lo que va a hacer la mantequilla y las especias es que se van a cocinar juntas. Entonces vas a exponenciar el sabor de las especias. Le damos la mantequilla y las especias que entre ellas lo que nos pudiste compartir es sal, pimienta y otras más. Exacto. Las favoritas en casa, esas las agregamos. Y mientras esta base está lista, aromática, impresionante, con mucha personalidad, ahora seguimos con... La leche. Este, pues sí, sin duda este plato es tremendamente cremosito, lácteo. Viene para acá la leche. Vamos integrando. Exacto. Y a ver, a ver, pero hay algo aquí que yo necesito saber. Dime. Tú eres chilangazo como yo. Soy chilango, así es. ¿Y de dónde sabes hacer esta receta de macanches? Ah, pues mira, yo estuve viviendo mucho tiempo en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, allá trabajé en cocinas todo el tiempo que estuve allá. Entonces, pues bueno, me acordé con chefs muy, muy, muy reconocidos por allá. Estuve en restaurantes muy, de mucho caché, como pueden decirle por aquí, ¿no? Sí. Y, pues ahí aprendí a hacer no solamente mac and cheese, sino también otras cosas. Bien, Hugo, bien. Sí. Qué alegría de primera mano. Perfecto. Ahora, ¿quién viene para acá? Vamos a poner un poquito de crema, que esto le va a dar un poquito de espesor. Le va a dar cremosidad, le va a dar más textura. Exactamente. Uf, por favor. Estamos enloqueciendo con este tono de mamá, claro, de mamá gringa, eso sí. De mamá gringa, sí. Ahora, entonces, ¿dejamos que igualmente se integren? Sí, exactamente, que se integren, que empiece a hervir, para después que ya llegue esa temperatura a punto de ebullición, podemos echarle el queso americano y el queso cheddar. Perfecto. Ok, ya está en estado de ebullición, lo puedo certificar. Ya quedó. Entonces, cuando tú quieras, le puedo echarle ya el queso. A queso. ¿Dijiste queso? Sí, queso. ¿Dijiste queso? Mucho queso. Perfecto, todo, por favor. Vale. ¿Queso tipo americano? ¿Queso americano? El del sándwich. Exactamente. Viene para acá. De las hamburguesas. El de las hamburguesas también. Exactamente. Y esto es queso cheddar. ¿Queso cheddar amarillo? Amarillo, es un poquito ahumado, es un poquito más fuerte en sabor y, pues, bueno, igual también va a ayudar mucho a la textura. En proporción, pues, lo que te dicte el corazón, ¿no? Pero aquí nos... Ay, me encantó. Uy, pues, a mí me dicta extra queso. Extra queso. Bien. Bien. Y después de esto, ¿qué sigue, mi Hugo? Pues ya le podemos poner nuestro macarrón o el codo, que ya tenemos aquí precocido. El codo, como le diría mi tía Memelas. Le agregamos ya el... Por favor, por favor. Mira. Mi Huguito. Ay, eres un... Bien. Te gusta el efecto especial, me gusta. Esa forma de agregarla es... Épale. Integramos perfectamente, dejemos que se cuele todo el sabor del queso cheddar, el queso americano a esta pasta, vean qué delicia. Sí, que la pasta... ¿Qué sigue? Pues nada más esperar que un poquito la pasta absorba un poquito la salsa, ¿no? Según el experto Hugo Hernández, es momento de apagar el fuego y comerlos. Perfecto, dijiste comer. Así es. Te confieso, les comparto cosimísima, que durante este capítulo viví un momento Madeleine, ¿sí? Un viaje al pasado, a un instante feliz, que pude sentir gracias a un alimento. Como perfectamente lo describió Marcel Proust en la obra En Busca al Timbo Perdido. Solo que en mi caso se podría llamar un momento de pepinillo encurtido. Así es, envuelto en cocina norteamericana, cobijado por mi familia, muy cerca a este barrio, cuando aún no conocía los estates. Nos vemos en el siguiente viaje a nuestra infancia, en el siguiente viaje de sabor. Salud. Salud, Manuel. Salud. 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 De la gastronomía tailandesa y vietnamita, adentrémonos juntos a una tierra llena de riqueza cultural. Y disfrutemos de una ensalada rica y picante conocida como Som Thu Thai, que mezcla los sabores dulces y picantes. Toda una explosión de sabor. Salud. 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 Salud.